Responde al llamado de la selva y atrévete a tener un encuentro cercano de un tipo animal. ¡Un arribo! ¡Es un fuiste! Acompaña a Martin y Chris junto a Tsubumabu en unas emocionantes aventuras en cuatro maras. Por aquí, en el árbol, tienes un camaleón. ¡Parece el lente del tiburón! Encuentra un nuevo amigo en los animales y diviértete. Conoce a Tsubumabu, aquí en Discovery Kids. Tsubumabu, con los hermanos Krak. Un día por la jugla fui y algo extraño fue lo que vi. Un gran lente mur se balanceaba sin cesar. Saltando fueron tras de él, mil aventuras vivirán. Y muchos animales van a conocer. ¿A dónde van? No lo sé. ¡Quiero saber! ¡Ándate! Tú y yo y Tsubumabu. A los animales conocerás. Y lo mismo que ellos tú harás. Un lugar para aprender. De cuando tienes que conocer. El más de los barriles vas a encontrar. Pero muy alerta debes estar. Tú y yo y Tsubumabu. A los animales conocerás. A los animales conocerás. Y lo mismo que ellos tú harás. Tú y yo y Tsubumabu. Uh, 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 uh. A los animales conocerás. Y lo mismo que ellos conocerán. No te pasa. ¡Bumabu! Al armario se dirigen, de viaje ya se van. Al armario se dirigen, su equipaje guardarán. Este animal mi amigo es. Su nariz es muy grande y sus patas también. Los amigos que hicimos hoy son especiales de lo mejor. Diferentes nombres hay. Somos iguales a la vez. Gracias por venir, vuelve otra vez. Los animales mis amigos son. Vuelan, brincan, no pueden correr. Algo más te digo en mi canción. A un animal que ustedes que iré. Algo más te digo en mi canción.